Oye ve, enrole, más de tres, oye ve, oye ve, enrole, enrole, más de tres, más de diez, y sale a jodir Oye ve, oye ve, enrole, enrole, más de tres, más de diez, y sale a jodir Oye ve, a estas horas tú no tienes que llamar, he salido con lo mío a traficar La traemos de afuera de la ciudad, kilo por kilo negra vamos a coronar A estas horas tú no tienes que llamar, he salido con lo mío a traficar La traemos de afuera de la ciudad, kilo por kilo negra vamos a coronar Solo deseo por lo mío, yeah, coronaré con todos los míos, yeah, y tú mirando cómo hacer para tener todo lo mío Cuando de verdad en la vida quieres ponerte al fondo, pero nunca en tu vida compré un tombo Loco solo eres un tonto, juro que es fácil te rompo, así de claro lo pongo Me ha llegado el picho tu combo, acá cuéntame lo que eres si compramos Mientras que lo tuyo solo es un puro regalo, mi hermano, mi draro Tienen que ganarse los centavos, tienen que seguir moviendo chavos Por todo lo que nos arriesgamos, queremos un futuro caro Queremos contar los fajos, que mi viejo ya deja el trabajo Si lo jodimos más caro, siendo puestos de molinos paro Ready para lo que no ha llegado, sé que pronto estará en nuestras manos, claro Oye, baby, a estas horas tú no tienes que llamar He salido con lo mío a traficar La traemos de afuera de la ciudad Kilo por kilo negra vamos a coronar A estas horas tú no tienes que llamar He salido con lo mío a traficar La traemos de afuera de la ciudad Kilo por kilo negra vamos a coronar Me he metido en un par de líos por estar pendiente a ti Dando más de lo recibido, del dinero que invertí Si sabes que ando en lo mío, ¿por qué no dejas de insistir? Mente fría, corazón frío, pienso en dinero de ahí en mí Prendo tres y uno más Un octavo pa' girar Negra no va a contestar Con suerte checko whatsapp Prendo tres y uno más Un octavo pa' girar Negra no va a contestar Con suerte checko whatsapp Con suerte checko whatsapp No sé, no sé